Un hombre muerto y otro lesionado fue el saldo de una aparatosa volcadura ocurrida la tarde de este domingo. Era la una de la tarde cuando en 911 reportaron que se había registrado un fuerte accidente automovilístico en el boulevard Jesús Varela Rico a unos metros antes del crucero Jerez-Valdecañas. Paramédicos de la red de emergencias de Zacatecas acudieron al lugar donde encontraron en la lateral a una camioneta Ford F-150, lobo color blanca, la cual estaba en llantas hacia arriba. A un costado de la unidad estaban dos hombres tirados y malheridos. Cuando pretendieron prestar la pretensión prehospitalaria a uno de los hombres que vestía el overol de minero, confirmaron que había muerto. En tanto, el acompañante, aún con vida pero malherido, fue llevado al hospital al fin de recibir atención médica, donde se reporta fuera de peligro. La zona fue acordonada por autoridades de la Policía Municipal, Estatal y de Investigación para las diligencias correspondientes. De acuerdo a testigos, la unidad viajaba a exceso de velocidad, pero se salió del camino y después se acabó volcando. Debido a ello, personal de la Policía Vial acudió a realizar el peritaje correspondiente. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado efectuaron el levantamiento del cadáver y lo llevaron a servicio médico forense para la necropsia de ley.